DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 3 LATINO Hoy hola gamers, aquí estamos en el episodio The Legacy of Tenkashi, el amigo de Tío Medusin Vamos a hacer una batalla y unos jalatorios aquí Algunos jalatorios, nos vamos a muy fuerte, nos gusta como siempre, no hay ningún cambio Vamos a escoger los jalatorios Hachiyak, el segundo será Voyak, el tercero Topito Justamente Jiren, que buen equipo, no se si han visto Team de malvado prácticamente No se si han visto el nuevo capitulo de Dragon Ball Heroes, pero este personaje con Baby Osaru Están a enfrentar a Jiren, no me he echado por ahí, normalito, que es interesante Por cierto, la Goku Es un Team, es un buen Team, no me voy a negar No hay que ahora hay quien de la CPU YANJI HAN El siguiente YANJI HAN YANJI HAN YANJI HAN YANJI HAN YANJI HAN YANJI HAN Esta música ALATORIO La música ALATORIO No, quiero ver Vamos a poner la cuna clásica Vamos a ver si la encuentro Esta Y ALATORIO YANJI HAN Ya sé de gente que en la descripción siempre está el link de la IZO Para Para que la vayan a descargar, la vayan a descargar el canal de Tío Medusin Y aquí hay una campanita, suscríbanse, compartan los videos, denle like que es gratuito Y siempre, ya saben, no se pierdan ningún ejemplo, gente Esta será la pelea definitiva Venga, en el infierno Para que la gente pueda hacer 2 Vuelta 2 1 Poder 1 1 2 1 1 ¡Montelo! ¡No! ¡No! ¡Puedo ver todos tus movimientos! ¡Ya me va, el rey! ¡Uy! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡No tiene paraíso! ¡Un infinito! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Qué raro que el SCP! ¡Uy! ¡Me dejó! ¡Bien! ¡Me voy equilibrado prácticamente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mai! ¡Quieren hablar! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Gánchalo! ¡Ven! ¡Venga! 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 ¡Rápido! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye seguro que estaba diciendo mal! ¿Cómo? ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Te voy a dejar de recuperar! ¡Vamos! Yo si ¿Verdad? Puedes fijar Enganchalo Si bien lo eliminó Vaya, vaya ¿Qué tenemos ahí? Mientras tenga esto No habrá nada que podré Venga Vamos Primer poder Vamos ¡Estaré mi cuchilla! ¡No! ¡No! ¡No me ven! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡No! 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 Soled se arruzó. ¡Vamos! Cuidado ahí que finito de Black. ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde va? No le puedo hacer el máximo. Super 13. Topito. Venga, topo. Venga. Venga. Acá hay jugo en el primero. No es nada. ¡Venga, topo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, topo! ¡Venga, topo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, topo! ¡Venga! ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es el topo piso? ¿Qué hace a Black? ¿Qué le pega el puño? ¡Ese! ¡Qué loco que no hace el topo! ¡Por final! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡El mapa! ¡Eliminaste el mapa! Venga ¡Venga! 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 ¡Ves! Seguramente Voyek también apareció ¡Venga! ¡El capítulo! ¡Venga! ¡En fin! ¡Chile! ¡También! El antepasado de Frieza también apareció Que supuestamente es la... La guerrera de Cristo que no recuerdo el nombre ¡Venga! 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 y la otra pasa que le habian soltado a todos, pero que solo ya habia sobrevivido que en el programa que habia sobrevivido, que no sobrevivido y la que andaba con el que andaba con el que andaba con el que dejaba y ella tambien sobrevivio para toda esa creo que no aparecieron fue... creo que no aparecieron fue... creo que no aparecieron fue... fueron este... Nira y Towa son los cuenitos que no aparecieron en este capitulo pero eso es el me esta dando guerra y ancho un segundo puede no 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 no